ok mis amigos vamos a enviar por ahí pilares de cristal ahorita vamos a complacer con la que me pidió a mi compa por acá de los rebeldes un saludote para él vamos a enviar pilares de cristal y dice desde el momento en que tus ojos a los míos se dejaron desde el momento se enviagaron a las cosas del amor y desde ahí fue mi destino desde ahí cambió mi suerte solo Dios, solo la muerte nos separa de tu amor amame no seas ingrata compadécete de mi mira que yo soy el hombre que para amarte que me hagas para hacer así es bonita y eres alta y no eres baja para hacer que tenecielo las alas te hicieron falta En el medio de la mar voy a formarte un decoro Para pesar tus amores en una balanza de Dios ¡Suscríbete al canal!